El mundo vivía entonces una tensa calma, estremecida de cuando en cuando por una guerra fría que calentaban las dos superpotencias del planeta y que se manifestaba violentamente en las calles de las grandes capitales del mundo. Las generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, los llamados Baby Booms en el mundo occidental, concebían así su realidad llena de contrastes. Empezaron también a colorear y a musicalizar sus vidas. En la psicodelia y el rock cimentaron buena parte de sus deseos y su naciente filosofía. Se creó toda una cultura que rompió con los esquemas establecidos, escandalizando de paso a las buenas conciencias. Grupos como los Beatles y los Rolling Stones comenzaron a abanderar a los jóvenes de entonces. Simultáneamente se dieron también propuestas alternativas de otros grandes grupos. De ellos y de una aún más reducida lista de los que verdaderamente hacen la historia de la música de nuestro tiempo, seguramente los Bee Gees son la mejor muestra de estas alternativas. Un grupo integrado por los hermanos Maurice, Barry y Robin Gibb, que desde Australia viajan primero a Inglaterra y posteriormente a los Estados Unidos, sorprendiendo a todos con su armonía perfecta y sus sentidas composiciones. Yo comencé una broma. Rojo cereza y ¿Cómo ayudar a un corazón destrozado? Fueron los primeros grandes éxitos mundiales de los hermanos Gibb. Cada vez eran más los jóvenes y no tan jóvenes que encontraban en ellos y siguen encontrando el refugio a sus amores y desilusiones. A fines de los 70, y si alguien todavía no los conocía, terminaron por saber de su existencia. La razón, la película Fiebre de Sábado por la Noche. Los Bee Gees grabaron la banda musical de esta cinta que proyectó al estrellato a John Travolta, una de las grandes figuras comerciales en la historia de Hollywood. Stayin' Alive y How Deep Is Your Love fueron los temas que encabezaron este álbum doble que vendió más de 30 millones de copias en el mundo. Hasta la fecha, los Bee Gees han vendido, por cierto, más de 100 millones de discos. Han ganado siete premios Grammy que se entregan a lo mejor de la industria del disco en los Estados Unidos, siendo nominados en otras nueve ocasiones. Como compositores, son los únicos que han producido seis sencillos consecutivos que han ocupado el primer lugar del Hit Parade en los Estados Unidos. Consecutivamente, insisto. Figuras de la talla de Diana Ross, Dionne Warwick, Dolly Parton, Kenny Rogers y Barbra Streisand, entre muchos otros, han convertido en éxitos los temas de estos talentosos hermanos. De hecho, actuales figuras de la música pop en el mundo como Michael Jackson, George Michael y Michael Bolton confiesan la gran influencia que sobre ellos ejerce la música de Bee Gees, un grupo que se ha mantenido vigente durante varias generaciones y que hoy con su reciente producción, Size Isn't Everything, vuelve a ocupar el lugar que siempre ha tenido en el corazón de quienes como yo crecimos con su música. Por todo ello y por todo lo que nos siguen dando a través de sus canciones, gracias Maurice, gracias Robin y gracias Barry. Los Bee Gees.